¡Oh, qué buen plano te sacaste, Ricardo! Solo sonríe. Aquí nos encontramos para hacer una nueva observación astronómica al frente del Palacio de las Monedas esta noche en más de 12 horas. Me hicieron llegar temprano porque la Presidenta Bachelet quería ver todas estas cosas instaladas porque está aquí el Congreso del Futuro. Llevamos ya media hora, una hora parados en esta plataforma con todo instalado. ¡Eso! ¡Vamos a esperar y esperar! Las redes sociales son un tema súper importante. Este es el momento en que uno tiene una buena luz y no sabe qué decir. Ya después de larga espera parece que aquí está ocurriendo algo. Cortaron el tránsito, además. Se viene, se viene. Vamos a tomar el telescopio y vamos a hacer proyección directamente a las pantallas para que todo el mundo pueda estar aquí. Sí, es genial. Sí, yo hago divulgación. Astronomía y cine. Sí, no es tan bello que hay que... Sí, totalmente. Gracias, Ricardo. Bueno, y eso fue el encuentro que tuvimos ahí con la Presidenta Bachelet. Para mostrarles lo que vamos a estar haciendo esta noche. Mi nombre es Ricardo García, soy divulgador científico. Me dedico a compartir la belleza de la Astronomía con todo el mundo. Ya, muchas gracias Ricardo. Perfecto. Buen cacho. Bueno, como pueden ver aquí tenemos ya instalados todos los telescopios para hacer observación al frente de la moneda. Observación que esperamos que haya mucha gente. Aquí me encuentro con personas que me van a estar ayudando. Cuéntame qué es lo que hace Astronauté. Yo soy, bueno, yo hago el trabajo de coordinadora de difusión en el Núcleo de Astronomía de la Diego Pertales. Y bueno, el núcleo consiste, es pequeño, son cuatro astronomos principales con varios posgrados, pero la semana pasada salieron dos veces en la noticia, un día tras otro. Descubrió la supernova más luminosa conocida hasta ahora y el otro descubrió que es la galaxia más luminosa conocida hasta ahora. Hay mucha turbulencia y un bicho muy raro. Claro, eso es lo típico que tienen que decir los encargados de comunicaciones de las universidades, que sus acadéticos e investigadores han descubierto cosas bacanes, pero igual son espectaculares. Es que es verdad. Son espectaculares. No siempre. Estuvimos regalando un montón de antenas de ALMA. ¿Por qué AstroDP regala antenas de ALMA? Porque nos queremos. Llevamos ALMA y ALMA nos quiere. Tenemos página web, tenemos redes sociales, vamos por todas partes. Sí, van a aparecer, siempre aparecen las cosas. Y tú nos vas a ayudar hoy día a todo esto que vamos a estar haciendo. Sí, voy a estar aquí de apoyo. Mira, aquí estoy con la persona que está haciendo posible todo esto, la Maka. Que ha tenido mucho trabajo, ¿no? Muchísimo, sí. Pero esto es muy entretenido. Ver la luna ha sido una de las experiencias más bonitas de la vida. Sí, ella me ha ayudado bastante en todas las cosas que teníamos que realizar hoy día. Así que muchas gracias. Y gracias a ti, la verdad. Sin ti no lo estaríamos logrando. Vamos a ver cómo resulta. Veamos cómo sale. Lo sabemos. Pero eso es entretenido igual. Vamos al riesgo. Aquí está la gente que va a presenciar la presentación que van a realizar en unos instantes. Esta es mi presentación estrella, la que más me gusta hacer. Así que espero que la disfruten mucho. Para después hacer observación aquí con todos estos telescopios que tenemos instalados frente a la moneda. en pleno Santiago, lleno de contaminación lumínica, pero tenemos ahí arriba. No sé si puedes ver. La luna. ¿La encontraste? Muchas gracias por estar siguiéndome en este desafío de un canal de YouTube, AstroBlog. Espero que te esté gustando. Yo de verdad espero los comentarios de ustedes, que me digan si les gusta, que no les gusta, hay que cambiar. Porque de esta manera puedo ir mejorando. Y si quedas con las ganas de poder saber más astronomía, te recomiendo el podcast Astronomía y algo más, donde tengo más de 45 horas de conversaciones informales con personas de este fascinante mundo. El podcast Astronomía y algo más. ¿Ya lo escuchaste? La verdad es que este para mí es un gran desafío, el canal de YouTube. Espero que te guste, que comentes. Quiero ir mejorándolo, quiero poder grabar todas las cosas que yo voy a estar haciendo este año, que son muchas, para que conozcas a los astrónomos, los observatorios, las observaciones, a personas muy interesantes dentro de este mundo. Así que no dejes de suscribirte, que eso apoya, compartir con tus amigos si es que esto te gusta y se viene el próximo episodio.